¡Adiós! Liturgia de las Horas Laudes Fiesta de San Felipe de Jesús Mártir Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Vengan, adoremos al Señor, Rey de los Mártires Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan, adoremos al Señor Rey de los mártires Igno Salve, atleta victorioso Ornato del nuevo mundo Con tu sangre has fecundado Las espigas en el surco Tú, el primero del Anáhuac Presentaste al Rey Eterno Las primicias de la siembra De la fe del Evangelio Los colores encendidos De las rosas de la yate Cual respuesta de tu raza Florecieron en tu sangre Que ese firme testimonio Que sellaste con tu muerte De a tu patria Una fe viva Invencible y siempre fuerte A Dios Padre Demos gloria Por la gloria de sus santos A su Hijo Jesucristo Y al Espíritu Paráclito Amén Salmo 62 Antífona Te alabarán mis labios Señor Porque tu gracia vale más que la vida Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada Sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te alabarán mis labios Señor Porque tu gracia vale más que la vida Cántico de Daniel Antífona Mártires del Señor Bendigan al Señor por los siglos Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejércitos del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astros del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Bendigan al Señor Ananías Asarías y Misael Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Con misioneros Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensalcémoslo con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado por los siglos Mártires del Señor Bendigan al Señor Por los siglos Salmo 149 Antífona Al vencedor lo pondré de columna en mi santuario, dice el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al vencedor lo pondré de columna en mi santuario, dice el Señor. Lectura breve. Romanos capítulo 10 Con el corazón creemos para obtener la justificación, y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura, Todo el que crea en Él no será confundido. Porque ya no hay distinción entre judío y gentil, ya que uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien nada han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, ¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien! Responsorio breve Dichoso el hombre que soporta la prueba Dichoso el hombre que soporta la prueba Porque una vez aquilatado recibirá la corona de la vida El hombre que soporta la prueba Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Dichoso el hombre que soporta la prueba Cántico evangélico Antífona Un tiempo eran tinieblas Pero ahora son luz en el Señor Caminen pues como hijos de la luz Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Un tiempo eran tinieblas Pero ahora son luz en el Señor Caminen pues como hijos de la luz Preces Agradezcamos al Señor Que en San Felipe de Jesús Nos ha dado un modelo Para servirlo a Él Y a nuestros hermanos Hasta el completo sacrificio Concédenos Señor Servir generosamente A nuestros hermanos Te lavamos Señor Pues por medio de San Felipe de Jesús Y sus compañeros mártires Nos muestras el camino De la completa autenticidad Concédenos profesar Adnegada y generosamente Nuestra fe Concédenos Señor Servir generosamente A nuestros hermanos Te bendecimos Señor Te bendecimos Señor Porque quisiste que San Felipe de Jesús Fuese portador del mensaje de la cruz A lejanas tierras Haz que México sea siempre fiel a tu doctrina Y la difunda entre las naciones Que menos te conocen Concédenos Señor Servir generosamente A nuestros hermanos Te glorificamos Señor Porque por medio de tus misioneros Continúas tu presencia Entre nosotros Y en el mundo Concédenos que nuestros misioneros Sean totalmente fieles A su misión De servir a tu palabra Concédenos Señor Servir generosamente A nuestros hermanos Te damos gracias Señor Porque has querido Que el testimonio Del Santo Evangelio Vaya arraigando En nuestro patrio suelo Y que desde él Se difunda A otras naciones Concédenos saber Confesar siempre Nuestra fe Con la palabra Y con las obras Concédenos Señor Servir generosamente A nuestros hermanos Revistiéndonos del Espíritu de Jesús Digamos confiadamente La oración Que él mismo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios nuestro Que te dignaste Aceptar La sangre De San Felipe De Jesús Como una primicia De la fe De nuestro pueblo Concédenos Por su intercesión Madurar En esa misma fe Para que demos Testimonio de ella No solo Con las palabras Sino sobre todo Con los actos De nuestra vida diaria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompaña Siempre Amén 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 Gracias por ver el video.